Ocultaste nuestro amor y nuestra casa. Querías tenernos a las dos. Jamás haría eso. Lo arruinaste todo, Kemal. Acabaste con todo. Te rendiste, renunciaste a mi amor. Lárgate. Hoy a las tres de la tarde. Señora Sifji... ¡Desgraciado! ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi pequeña? Señora Sifji... Sé muy bien que te acostaste con Kader. ¡Maldito! Perdóname. Cuarta temporada por ATV. ¡Suscríbete al canal!